¿Qué tal amigos santos? Bienvenidos a este nuevo video práctico de nada Bueno pues amigos, la cuestión es de que este video He visto que la mayoría lo hace, pero la mayoría es mujer Esta vez yo lo voy a hacer No porque quiera, porque no quiero Pero Voy a dejar mi teléfono Por durante, no sé, 24 horas 48 horas, no sé ¿Por qué lo voy a dejar? Lo que pasa es que, como digo, no es que yo quiera Pero Tengo que llevarlo a ser arreglado Así que ya esta mala batería La tengo dos años desde que Creé el canal, igual lo tengo Más o menos, de enero Le voy a decir la fecha después, voy a estar aquí abajito Pero lo voy a llevar y esta mala Batería, entra en Instagram Y se me apaga, tengo que mantenerlo conectado Y pues, frustra ¿No? Y como se viene un viajecito Interesante, de Lo que voy a hacer ya, cerquita, cerquita Vamos a ir al soporte técnico De Huawei, o bueno creo que es de Huawei Pero están los artículos Originales ahí Me lo van a arreglar Me están cobrando No es mención para ir a por el estilo Porque nadie me paga Yo me pago las cositas Así que Vamos a ver qué es lo que nos viene a preparar en esta aventura Y cuánto tiempo se demoran Voy a cambiar este teléfono El bolichero Pero tampoco tiene batería Así que voy a ir a comprarle también Cargador Porque, bueno Nadie más Pero no voy a estar sin WhatsApp Sin Instagram Sin Facebook Sin las redes Prácticamente sin las redes sociales Para nada Así que Vamos a ver qué es lo que nos tiene a preparar en esta altura Comencemos Bueno amigos Ya estoy yendo al soporte técnico de Huawei Y pues La verdad que es este Lo bonito Me ha acompañado ya mucho Pero mucho tiempo Y pues No sé Como digo Me voy a quedar con este Que ahorita está sin batería Ni nada Está muerto Y lo bueno de esto Es que la batería Obra 5 A un Divers A una semana Presumadamente Bueno Yo lo dejé Aquí está mi memoria Lo fondo Me voy a quedar Aquí está Derecha Y pues Estamos ahí Vamos a ver Tengo que buscar Cargador para esto Vamos a ver Vamos a ver Qué pasa Y pues A ver Si se recibe Un mensaje Bueno amigos Resulta que ya lo dejé El teléfono ahí Y pues A ver Ahorita voy a comprar Otro batería Otro cargador Para esta Huevadita De acá Primero voy a cruzar La avenida Ya o si no Me voy a matar Con esto Y pues Ahora voy a comprar Un cargador Para esto No quiero quedarme Totalmente Incomunicado Me dijeron Que posiblemente Puede ser Que esté Para hoy día La tarde Y pues No sé Lo que más me da pesar Es que no voy a poder jugar Bueno amigos Ya por fin conseguí El cargador Intercargando Supuestamente Está aquí No creo Sí Porque ahorita Lo puse a conectar Es uno largo Con un USB Lo bueno va a ser Para cuando estemos De viaje Tengo el cargador Portátil Aquí en Subbulevianos Así que Vamos a ver Vamos a ver Bueno Ya lo dejé En mi teléfono La verdad Que me estoy dando cuenta De algo Lo hice cargar Ese teléfono Un rato Y estamos supuestamente A tope Y ahora Resulta De que está Con una barita Resulta Que este teléfono También está mal De la batería No sé Qué voy a hacer Será tanta milletera No lo sé Pero Tocará esperar Nomás Olvidamos A tarde Esta es La orden de trabajo Están mis datos Ahí El modelo El teléfono Qué le van a hacer Cuándo cuesta Y todo eso Vamos a ver Qué es lo que pasa Me dijeron Que puede estar Entre Máximo Bueno Posiblemente Hoy día No lo sé No creo Sí Porque hubo una señora Que estaba desde ayer Antes de ayer Creo No sé qué cambio Era Pero bueno La verdad que Vamos a ver Qué pasó Les voy a mostrar algo Para que lo puedan ver Ahorita No sé si se puede Voy a poder ver bien No tengo llamadas Nada No tengo ni mensajes Prácticamente Así que Vamos a ver Ahí está Ahí está No hay llamadas Ni salidas Ni recibidas Ni perdidas Nada No creo que nadie Me llame Digamos Así que Ni modo Estoy intentando Calmarme Porque A ver Llegué a mi casa A querer cargar El bendito teléfono Todo tranquilo Contento Lo conecto Y resulta Que no da El vince cargador No da No da Ya lo cambié Vine Agarré Estoy en otro cuarto Vengo Ahí está Lo intento enchufar Y no Estoy con una barrita No sé si se va a poder ver bien No sé La verdad Estoy con una pinche barrita No sé cuál será el problema Ya cambié de cabezal Ya intenté en otro enchufe Pero No da No da Simplemente no da Como estos teléfonos Duran harto Y esperemos que dure harto La batería Espero Espero De verdad Espero Que me dure Hasta finalizar el día La verdad Ojalá Y Porque en la tarde Noche Llega mis padres De viaje Y mi madre Tiene otro cargador Y voy a ver eso Así que Por el momento Por el momento Estoy así Ni modo Qué yetera Qué yetera Qué yetera Soy tan yeta Caramba Que soy yeta Lo estaba ahí viendo No viendo Conectando de aquí Para allá Y no sé Pero soy tan yeta Tan yeta Tan yeta Tan yeta Ay hasta yo me río La verdad Lo terminé arruinando O sea La 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 partecita que hay De esto Se salió O bueno Se movía Para adentro Para afuera Para adentro Y Lo saqué Y A la miércoles Bueno Ni modo Ni modo Espero que me dure Lo que me queda de batería Es una barita Como son teléfonos Que duran harto Espero Y ojalá Por favor Que Que me dure 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 Por lo menos Hasta finalizar el día En la noche Estaré pues aburrido En mi trabajo No queda más Porque ahí es donde Me pongo a jugar Espero también Ojalá Que hasta hoy día Me lo puedan Llamando a las 5 O 3 No sé 4 Y me digan Sí joven Véngalo a recoger Y voy Pues Ojalá Pero me dijeron Entre 24 Y 48 horas Y esto recién Está empezando No Soy demasiado Yeta Bueno La cuestión es que Me paseo la hora Son las 3 Casi ahorita De la tardita Aunque ya estará Allá la universidad Y pues Lo bueno es que Sigue en una barrita A ver Sigue en una barrita No sé si se va a poder ver bien Ahí está la barrita Sigue en una barrita Así que A ver A ver A ver A ver Ya no me complique Tanto la vida Con todas las cosas Y pues Bueno No queda nada más Que esperar Eh Simplemente eso Vámonos Bueno Llegé a la universidad Y resulta Que ya iban a cerrar Nadie me dijo Que era horario continuo Nadie 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 Así que Vine a la verdad Hasta para eso Estoy yeta ahorita Prácticamente hasta para eso Estoy yeta Así que Y bueno Estamos volviendo el viaje Me voy a ir a mi casa Me estoy lleno en mi casa Pero sí que va a llover Esperemos que pueda mejorar Eh El día Pues cuando lo voy a recoger Mi teléfono Esperemos que sea hoy día Nos vemos más a todos Bueno Ya llegué a mi casa Y la cuestión es que Me sigue sorprendiendo De que Sigue con una barrita Ahí está la barrita Sigue con eso Desde prácticamente Las 11 Si no me equivoco Algo por ahí Cinco horas Vamos bien Vamos bien Voy a dormir Un rato La verdad Que creo que hace falta Después de tantas cosas Que han pasado El día de hoy Así que Vámonos Bueno amigos Ya estamos de acá De nuevo Son las Que se los 7 Y pues bien Antes de ir a mi trabajo Porque creo que me iba a borrar Y resulta Que ya está Me dice Ahí está la señorita 134 Hace Prácticamente Prácticamente no ha sido 24 horas Pero ha sido Un día Todo el día Eso sí Y pues Ahorita vamos a comenzar Me ir a mi trabajo Y hallarles Digo más Pero más Datos Lo interesante Esto es que Me lo entregué En la mañana Casi a las 10 No 10 casi Y pues ya No está bien Listo La hora sí está mal Eso sí Pero bueno Menos bueno Bueno amigos Volvemos Ya un nuevo día Ya estoy en mi casa nuevamente Ya salió el trabajo Y todo eso Pues la verdad que A ver Ya lo encendí Obviamente Ayer lo estuve ocupando Me lo dieron ayer En 60% de batería Más o menos Algo por ahí Y pues la verdad que Me duró unas 3 horas De batería Más o menos O sea Y ahorita miren Lo cargé a tope Hasta las 5 de la mañana Desde las 5 de la mañana Lo estoy ocupando Y ahorita tengo 46% de batería Y ya van a ser Las 10 de la mañana La verdad que Bueno Mejor que llevarlo A la garantía oficial Eso es lo bueno La verdad con eso Comentarles que ya tenía Otro cambio Esta es la batería Que les sacaron Ahorita les muestro Que algo que me llamó Muchísimo la atención Con esto Pero esta era la batería Que yo le hice cambiar De emergencia ¿Por qué? Porque se hinchó Esto se hinchó Y la pantalla Prácticamente El teléfono Estaba por salirse La verdad que No sé Me daba miedo Que se joda la pantalla Y pues iba a ser más caro Y lo hice Por la emergencia Lo hice cambiar Y me pusieron Esta batería En Oruro Me lo hice cambiar La verdad Y algo cuando me la dieron Esta miren O sea Primero Esta No se dobla nada 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 Pero esta Miren Prácticamente Toda dobladísima La verdad que yo creo Que esta batería No sé Que tendrá Tendrá tierra Que tendrá No sé No creo que la destape La verdad Pero Miren como está Mira así Así prácticamente Me la entregaron Y yo Que eso Como que Guau O sea Cualquier ratito Podría haber explotado Pero bueno Aquí está Cambio de batería Y sigo Yetta Porque me estoy Queriendo refriar Pero bueno Espero que este video Les haya gustado Algo random La verdad No fueron 24 horas Como tal Sino casi toda la jornada En sí Y me di cuenta Que no recibí Ningún puto mensaje Así que Qué triste es mi vida Pero bueno Espero que este video Les haya gustado Se va a venir un viaje Super pero super interesante Ya próximamente Espero que Pinche refrio Espero que Puedan estar al pendiente El video La verdad Que como digo Va a ser un video Super interesante Espero que Se suscriban Síganme en Instagram En Instagram Voy a estar subiendo Cuando esté en ese momento Las personas que no me siguen En Instagram Pues Se van a enterar Recién Conocerle este video Que va a ser casi Tres semanas después Así que síganme en Instagram De todas formas Espero que este video Les haya gustado No olviden suscribirse Le daré like Compartir este video Con todos sus amigos Y en las redes sociales Obviamente Saben que va a ser De muchísima ayuda Conmigo va a ser En un próximo video En una próxima aventura Cuando esta Nos llame Voy a dormir Chau chau Y ya está.